En nuestra anterior emisión les contamos que los militares acusados por el asesinato del hermano de la congresista Eleonora Pineda salieron en libertad por vencimiento de términos. Hay más novedades con relación al caso. Arnulfo Méndez. María Cristina, la ex congresista detenida le mandó una carta al ministro de defensa en la que le pide que el caso no quede en la impunidad. La ex congresista Eleonora Pineda le pidió al ministro de la defensa Juan Manuel Santos apersonarse del caso en el que quedaron libres por vencimiento de términos los militares implicados en la investigación por el asesinato de su hermano. Mario Pineda en octubre de 2005 en Tierra Alta, Córdoba. Situación que me tiene muy preocupada ya que queda en inminente peligro la vida e integridad personal de mis dos hijos y de mi familia. El Tribunal Superior de Montería dejó en claro que los términos no se vencieron en el juzgado especializado de esa ciudad sino por colisiones de competencias para determinar que finalmente el juicio le correspondería al juzgado segundo del circuito donde según el tribunal no se inició dentro de los términos. Pues por información telefónica proveniente del juzgado segundo penal del circuito, concretamente de su secretaría, se nos indicó que aún hoy 27 de marzo no se ha fijado fecha para la audiencia pública. Sin embargo los militares siguen vinculados al proceso en espera de que se inicie el juicio con base en la acusación de la fiscalía por homicidio en persona protegida. Los investigadores determinaron que las víctimas fueron baleadas por la espalda y que los involucrados intentaron alterar la escena del crimen. Iniciado el juicio le corresponderá a los militares entregar las pruebas con las que según ellos demostrarán su inocencia, mientras que la fiscalía tendrá que aportar el material probatorio para demostrar su responsabilidad.